La Masacre de Tlatelolco 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 que hoy apremian verdaderos liderazgos y representantes públicos. En su momento salen a buscar el voto con los estudiantes académicos. Hoy ese pueblo educado fue el que fue a manifestar y exigir la renuncia de las autoridades. Es lamentable, porque no pueden ser autocríticos. En ningún momento escuchamos de parte de los alcaldes, de los diputados, de estos miembros del Partido Acción Nacional, una verdadera autocrítica. Donde digan, por favor, destituyan al fiscal. O sea, no hay justicia en estos casos. Destituyan a la Comisionada de la Unidad de Análisis para la Seguridad y la Estrategia de la Seguridad Pública de los Guanajuatenses. Destituyanla. Destituyan al gobernador. O sea, no están dando resultados. ¿Cómo es posible que los cárteles se conformaron y se consolidaron en sus narices, en los rostros, en frente, en la cara de los gobernadores, de los alcaldes del Partido Acción Nacional? Ahí se conformaron y ahí se perpetraron los robos con estas prácticas de los huachicoleros. Y se han venido a sumar y a sumar hasta el punto de orillar a empresarios de siempre, a ciudadanos que están invirtiendo en la ciudadanía donde ellos nacieron. ¿Cómo es el caso de la familia Montes, Ford Montes? Cierra su planta y no puedo continuar porque la situación es insostenible. Y eso está pasando en varios municipios del Estado de Guanajuato por esta incapacidad de gobernar. Porque no hay gobernabilidad, hay desgobierno, hay ingobernabilidad. Es un hecho, es contundente, se palpa, se siente, se padece y esto no puede continuar.